Mi trabajo pictórico y artístico se autogestiona por la venta de obra en las galerías. En este momento estoy trabajando con tartracina, que es un químico que usa la industria alimentaria para pigmentar los alimentos, entonces por ejemplo Coca-Cola lo usa, McDonald's lo usa para darle el color a la carne, bueno en general toda la industria alimentaria lo usa. Y pinto esa tartracina sobre servilletas, tenía la necesidad que el material no fuera sordo, como que también dijera algo más a la obra, entonces las imágenes que uso son imágenes de Bogotá en los 60, en los 50, y las uso porque siento que de alguna manera esa memoria es digamos que medio artificial, porque es hecha a partir de los intereses de otros, de intereses foráneos, entonces esas imágenes también remiten no solo a Bogotá, sino a cualquier parte del mundo en esas épocas. La memoria y el individuo. Digamos que la serie en la que estoy trabajando en este momento, puede ser la que gestione la serie que viene después. ¡Vamos! Gracias por ver el video.